El Ejército Nacional puso a disposición todas las capacidades de la institución a la población afectada por amenazas, emergencias o desastres naturales en todo el país. Los soldados de Colombia atendieron de primera mano y volcaron todos sus esfuerzos a poblaciones como La Guajira, Atlántico, Urabá, Antioqueño, entre otras, para llevar agua y otro tipo de ayudas. Pero en especial lo traemos desde Malambo hasta acá hasta el sector de Pita, como también a los diferentes, no solamente en Pita, porque el Batón de Ingenieros trabaja por todo el Atlántico. Gracias al Ejército Nacional por brindarnos esta agua que nos hacía mucha falta. Hemos adelantado dos labores importantísimas que han sido evacuaciones aeromédicas, gracias a Dios salvándole de manera oportuna la vida a estos niños. Y efectivamente tratando de minimizar un poco esa necesidad de la alimentación. Una labor humanitaria que benefició a niños, jóvenes y adultos, donde los soldados de Colombia siempre están dispuestos y preparados ante las emergencias que demanda la nación.